Iniciamos con resumen de sucesos ocurridos el fin de semana en el territorio nacional y en el departamento de Lempira un choque entre un bus de la ruta interurbana con un camión blindado que transportaba valores dejó como saldo al ayudante del bus muerto y 7 pasajeros heridos. El hecho se produjo minutos después de las 6 de la mañana del sábado. El bus de la empresa Lempira Express con placas AAE 4756 partió de Gracias hacia Santa Rosa de Copán. Tras unos 45 minutos en carretera la unidad de transporte cargada de pasajeros se encontró de frente con un camión de empresa de traslado de valores marca INO con placas CAS 7009 y a pesar de los intentos de ambos conductores los dos automóviles colisionaron. Y en el progreso lloró dos mujeres y un hombre murieron tras una colisión entre una rastra y un vehículo pick-up exactamente a la altura de Aldea Brisa del Jute Carretera CA-13 que conduce a Tela. En el hecho resultaron heridas unas tres personas más que fueron trasladadas a un centro asistencial de la ciudad. Las víctimas mortales corresponden a los nombres de Cristina Martínez Amaya, Marilyn González y Jamil José Orellana. Este último falleció en el hospital en horas de la noche del sábado. De la Atlántida una persona murió en un accidente de tránsito entre una moto y un vehículo exactamente en la colonia 3 de Mayo de la carretera CA-13. La víctima fue identificada con el nombre de Francisco Javier Murillo de 49 años de edad, quien se conducía en la motocicleta y murió tras el impacto. El conductor del carro, Dani Rivas Palma, de 26 años, resultó con heridas y fue trasladado a un centro asistencial. Y en la Lima Cortés, en la colonia 23 de septiembre, Wilson Alexander Rivera Funes fue asesinado. Rivera, quien era operario de una maquila, fue asesinado en horas de la madrugada cuando llegaba a su vivienda. Según versiones preliminares, cuando Rivera recién había llegado a su casa, recibió una llamada a su celular y luego volvió a salir. Desde ahí, sus familiares no supieron nada de él hasta que lo encontraron sin vida en una calle cercana a la vivienda. Por otra parte, cinco ciudadanos de nacionalidad costarricense que permanecían secuestrados fueron liberados en Puerto Lempira, en la zona de la Mosquitia. Así lo informó la Policía Nacional. Los extranjeros se encontraban pescando cuando fueron interceptados por varios miembros de una banda de secuestradores que opera en la zona y por cuya liberación pedían 30 mil dólares. Durante el operativo, se logró la captura de Seaguar Efrem Thompson Tela, alias El Ñaño, originario y residente en Aldea Raya, municipio de Villeda Morales. Gracias a Dios, quien según las autoridades policiales, es el cabecilla de la banda de secuestradores. En Tegucigalpa, dos sujetos, entre ellos un ex prófugo de la cárcel de Támara, fueron detenidos por las autoridades de la Policía Nacional a la altura de la intercesión de la salida a Olancho y Aldea, el lobo Francisco Morazán. Los detenidos corresponden a los nombres de Eunías Joel Martínez, alias Cara Quemada, quien se supone se fugó de la Penitenciaría Nacional de Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara. También se capturó a Marlon Daniel Funes Banegas, de 27 años, quien se dedicaba al oficio de enderezado y pintura. A los dos sospechosos se les encontró una pistola marca Hearsan, un lote de municiones para mini-UCI, 10 cartuchos medianos de arma 9 milímetros, una bolsa conteniendo supuesta marihuana con un aproximado de 4 onzas y 2 pasamontañas. En más noticias, en un remanso del río Chamelecón, a la altura de la comunidad de Río Blanquito, en Choloma, Cortés, fue encontrado el cadáver de un estudiante de la jornada nocturna del Instituto Patria de la Lima. El ultimado fue identificado como Felipe Alberto Hernández Barahona, de 18 años de edad, por sus familiares, quienes llegaron al lugar donde se encontraba el cuerpo. Las autoridades policiales indicaron que recibieron una llamada al teléfono 911, informándoles que en un remanso del río Chamelecón, en los bajos de Río Blanquito, estaba el cuerpo del joven. Estos fueron sucesos ocurridos el fin de semana, informó para Porvenir TV y Porvenir Estéreo, Noé Esaú Pérez.